Que sepa el mundo lo que te quiero y te dice siempre Aguante corazón uruguayo Abreu, Abreu, el loco Gol, gol, gol Es el elegido, el elegido Una bestia, la picó, la picó y Uruguay Está entre los cuatro mejores Estamos en semifinales de la Copa No se puede creer, el elegido Es la locura en donde vio La alegría en Artigas La fiesta en Rocha El color en Colonia Maravilla, puntapié inicial Así como fue la picadita del loco Puntapié inicial con este relato Que también nos hizo vibrar y nos hizo emocionar a todos Bueno, ya es Ale Ale es el que está relatando Sabe que en la barbacoa Los vasos y las copas Tienen el diseño del festejo del gol Y dicen el elegido En honor al título que le puso en el penal Qué maravilla Qué leído Presentalo vos Bueno, con todos ustedes El relator de la gran jugada Y el gran momento De nuestra selección en el Mundial de Sudáfrica Desde un lugar paradisiaco Como es Miami Alejandro Figueredo Qué grande, qué grande Qué maravilla ¿Cómo andás, Alito? Qué presentación Un abrazo grande para todos Coco, Lucía Hola Para el loco, por supuesto Para todo el equipo Para toda la audiencia Un placer reencontrarnos Y bueno, estaba pensando hace dos años Última Copa América El loco estaba por acá, por Miami Comentando la copa Para la cadena Terremundo Y bueno, ha pasado mucho tiempo Ya 11 años De aquella jugada increíble Pero bueno El tema tiene que ver con Con que llegó el momento del retiro Eso que muchos creían que no iba a llegar Bueno, acá está Así que me encanta poder participar A la distancia De un momento tan particular En la vida de Sebastián Qué maravilla Bueno, el loco siempre dice Los nervios O nos preguntamos Los nervios que tenías vos Cuando ibas caminando Y pusiste la pelota Pero los nervios que teníamos Todo Imagino también, Ale Este Que todo lo que te viene En ese momento A la hora de relatar Ese gol Tan característico Que seguramente De ser uno de los Grandes mojones En tu carrera Este También hay un poco de nervios Y no sabés con qué te vas a encontrar Y no sabés Lo que vas a decir Porque podría haber ido Para un lado O Esa gran emoción Que nos dio Qué pensaste en ese momento En esa caminata Bueno Y lo que pasa que Es eso No es tanta la adrenalina Que hay en el momento Pero además Por Por cómo había sido el partido Y por lo que estaba en juego Claro Si la película perfecta fue Exacto Es decir El partido había sido una locura Había pasado lo del cierre Donde ya nos creíamos Prácticamente eliminados Con el penal de Gian Luego la locura De los penales Y bueno Llegar a esa instancia En un estadio Que además Estaba completamente A favor de De gana Por supuesto Más allá del Puniado de uruguayos Que había Era una carga emocional Muy grande Pero además Estaba el peso ese De Que era La posibilidad De meterse otra vez En las semifinales De la Copa del Mundo Entonces La adrenalina era Muy grande Y yo Esto lo he contado Pero A ver Nadie descubría Que el loco Abreu Podía picar La pelota Porque lo había hecho En otras ocasiones Sin embargo A mí en el momento De De narrar Esa caminata A mí se me nubló Totalmente Es decir Yo No me acordaba Ni la más remota Posibilidad De que Abreu Pudiera Este Picar el balón Es decir Algo que era lógico Claro Con la carga De la adrenalina A mí Se me bloqueó Es decir Lo único que me concentré Era bueno En ver la tranquilidad Que él tenía Eso fue lo que me llamó La atención Es decir Fue Tan grande La clase que mostró En ese momento Que transmitió Tranquilidad Porque además Porque además Está en el relato Yo digo Se lo ve tranquilo Porque es increíble Cómo caminó Cómo se tomó El tiempo Cómo administró El tiempo En lo que Él ya ha contado También es una lucha Psicológica Con el arquero Pero realmente Fue un momento Increíble Y es el elegido Ahí fue tremendo Es el elegido Que lo metiste En el relato Y yo Bueno Yo en mi casa No dije Es el elegido Yo dije Es un hijo Claro Y vos lo pensaste Y vos lo pensaste Pero como no podía decir Pusiste Es el elegido Lo que pasa Lo que pasa Que tenía que ver Incluso Tenía que ver Por ejemplo Con el gol Contra Costa Rica Es decir Eso de que El que está en el banco Y aparece Para hacer las cosas Importantes Y cuando se da El partido con gana Y viene la modificación Ahí me viene a mí El chip De lo que había pasado Con Costa Rica Y el contexto Y decir Bueno Se está perfilando Algo Algo grande Y por eso Fue que aposté Todas las fichas A eso A veces sale bien Y a veces sale mal Y quedás Como un pelotudo Hay que decirlo Pero bueno En este sentido Quedó Quedó bien Cerró Tuvo final Feliz la historia Y después Bueno Sí Él lo contó ahora Y ya lo sabía Por algunas imágenes Me honró Digamos Con 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 saber Que lo recibió bien Porque a veces También los protagonistas Cuando Cuando los relatores Buscamos ese tipo De definiciones A veces caen bien Y a veces no caen bien Y bueno La verdad que Es un placer Que el loco Haya tomado Digamos Haya tomado Un poquito Esa frase Tal cual Bueno Ale Estaría bueno Preguntarle Que hubiera sido El relato Si lo raba Claro Tenías pensada Esa opción Ale Sáquenle A ganador A ganador Digamos Pero No No me ha tocado A ver No me ha tocado Pero bueno Era una posibilidad También Y no lo pensé La verdad que no lo pensé Siempre Siempre fui con Con optimismo A pensar Que la historia Podía tener Este final feliz Pero yo quiero contar algo Porque Tiene que ver Con lo que dejó Sudáfrica también Pero con lo que es El espíritu De Sebastián Como 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 deportista Y Y ese Ese Leitmotiv Del gen competitivo ¿No? Sebastián Muchos lo saben Me honró también Como autor Del prólogo Del libro ¿No? De la Copa Después del Mundial A mí me invitaron Para escribir El libro De la Copa del Mundo Lo hice Y lo invité a Sebastián Para hacer el prólogo Y cuando intercambiamos Un montón De opiniones Con respecto Del prólogo Él me cuenta Una anécdota Que es muy fuerte ¿No? Y que está Reflejada en el En el prólogo Por cierto De un veterano Que se lo encuentra En el aeropuerto A Sebastián Poco tiempo después De la Copa del Mundo Y el hombre Un hombre muy grande Muy emocionado Lo saluda Le agradece Y le tiene una frase Que es muy fuerte Muy contundente ¿No? Dice Ahora me puedo morir tranquilo Es algo muy fuerte ¿No? Porque es una declaración De lo que significó Para un veterano Del fútbol Haber visto otra vez A la selección protagonista Y de la forma Que había sido En la Copa del Mundo Y yo le digo A loco Para rematar También aquel prólogo Me parece una buena idea Como cierre De tu carrera Es decir Como cierre De lo tuyo Con la selección Así como el hombre Se podía morir tranquilo Vos te podés retirar Tranquilo Con esto que lograste Él me dijo Sí me gusta Pero Es punto y seguido Porque siempre hay algo más Para lograr Y en ese Siempre hay algo más Para lograr Es donde se gestan Las grandes cosas Y creo que ese Siempre hay algo más Para lograr Fue lo que lo ha empujado Al loco A seguir En su carrera profesional A estirar Esa carrera profesional Yendo contra la lógica Muchas veces Contra el pronóstico Contra el pedido Incluso de sus seres queridos Seguramente Y por eso me quiero detener En ese En ese gen competitivo Que lo ha distinguido Sobre el resto Totalmente Ale Te agradecemos Te mandamos un abrazo Queríamos Bueno que en este programa Que lo tenemos Para disfrutar los locos Vos eras Una Sos Una pieza fundamental Para Para estar con nosotros Así que te mandamos Un abrazo grande A la distancia Ale Te queremos mucho Les agradezco a ustedes Yo también saben Cuanto los quiero Así que gracias Por este mimo De poder dejarme Ser parte Del momento del loco Que lo disfrutes Sebastián Este Sé que Lo que hagas Lo vas a hacer muy bien Porque bueno Este Ya lo has demostrado En En la televisión Y Seguramente El fútbol Te va a tener Como un gran entrenador En el En el futuro No lo dudo Impecable Gracias Ale Abrazo grande Abrazo Y a toda la familia Chau chau Obviamente Muy bien Ale Figueredo Desde Miami Escuchá Este notición Abrió Sodimac En Plaza